Bienvenidos, muy buenas noches a este miércoles más donde hablaremos de leyendas, mitos y realidades, segunda parte. Hoy estoy, pues evidentemente con mucha buena energía para traerles una temática más, que nos estamos uniendo al mes de Halloween, y por supuesto, para algunas personitas que se conecten por primera vez, la vez pasada tuvimos, pues, un programilla muy interesante. Hoy les voy a presentar un muy buen amigui, que es la Esgara. Por aquellos que recuerden a Edgar Allan Poe, pues esta es como su amiga Jotesca. La Esgara en Cuervo está aquí para convivir con nosotros en esta energía de, pues, de cosas bien, quién sabe cómo. Váyase conectando, yo voy saludando y usted vaya conociendo a el invitado, los invitados, porque es la mano huesuda con su light, y también tiene acá, pues, la Esgara. Saludos a Ana Salazar desde New York City. Hola, Liz, saludos desde New York, eres la mejor, mami, sortís, muy buenas noches, bendiciones. José Ismael Landeta Gutiérrez, Dios te bendiga, muchísimas gracias, José, igualmente, bendiciones para ti y tu familia. Oye, siempre, váyase usted conectando y váyase usted aquí poniendo las palomitas y todo, porque estamos en el mes del terror. No, no es cierto, es en el mes de la buena onda, saludos a Erika de Luna, muy buenas noches, Mónica Larriategui, muy, muy buenas noches, saludos a María Zapata, Ana Salazar, Momis Ortiz, a Polo Pineda, Jenny Pérez y a toda la gente bonita y chingüengüenchona que se esté conectando el día de hoy. Pues, por supuesto, hay una energía muy bonita y muy importante que dejamos del programa pasado, porque si usted no se acuerda, pues yo se la recuerdo y no es albur. Fíjese usted que la vez pasada, saludos a Perezoso, Lulú Rico y a toda la gente bonita que se conecte, pues resulta ser que la vez pasada como que nos quedamos así como con el quién sabe cómo, ¿ah? Por ahí, si usted recuerda, yo platiqué, comenté, mencioné y dije que había, pues, tenido en la familia una anécdota muy cercana con una leyenda popular que se encuentra en Lazio, México, que es la leyenda de la planchada y les prometí algo. A ver, ¿quién me dice que se acuerda de lo que les prometí? Porque ya lo traigo, ya lo tengo y aquí está. Saludos a Gaby Hernández, Jesús Chuy Rojas, ¿quién más anda conectando por aquí? Miren a la esgara, la esgara. Ah, eso más bien es como un grito ahí desesperante. María José López Zapata, bienvenida, muy buenas noches y todo el que quiere que le vende, saludín, disco, gusto, usted nomás. Bien bonita la plantita me dice, hola Liz, yo saludo, hola Liz, yo respondo y así sucesivamente porque estoy engalanada de estar en la noche más del miércoles, miércoles hoy que es 21, 21, 21 de octubre, que suma un número bastante interesante que es el 8 de ida y vuelta. Yo no sé por qué casi siempre me despiertan a las 3 de la mañana, precisamente íbamos a hablar de toda la gente bonita que traía ahí como una serie de energías con las 3 de la mañana, si se vayan acordando, Ana C. Quiroz, Rosina Solís, y dice, ¿quiénes nos levantamos a las 3 de la mañana? ¡Claro! Eso es una cosa. Pero a ver, vayas acordando qué historia conté, qué fue lo que yo dije que iba a traer este miércoles, y prontín, ¡la mostramos! Saludos a Margarita Salveti, Ira Montt, ¿por qué despertamos a las 3 de la mañana? Ahorita lo vamos a ver, usted váyase conectando, váyase tranquilizando, que la cosa se va a poner muy buena. Saludos a Margarita Salveti, así es que pues, bueno, ya, ¿no? Saludindins, ya es tiempo, ya es la hora, Jenny, Rospiglos, Blasiglos y Medina, Norma Sausillo, desde Celaya, Guanajuato, hermoso Guanajuato, por aquí tengo muchos hermanos de la hermosa República Guanajuatense de diversas ciudades, por ahí al Salmantinos, algunos de la Meritita Guanajuata, y otros de Celaya, y otros del León, y de donde sea. Bueno, como ustedes no respondieron, porque son bien quién sabe cómo, de repente, el programa pasado, además de que acordamos que hoy hablaría de todo aquello que está relacionado con la gente, que se despierta a través de las 3 de la mañana, hay una historia de un mito y una leyenda popular, que evidentemente está relacionada con la planchada. Si usted recuerda, o usted, pues, escuchó la vez pasada, yo les dije que tenía una anécdota particular en la familia, donde a mi abuela materna, cuando estuvo hospitalizada, la planchada, la planchada, se le apareció, y le regaló un bastón, con el cual le dijo que iba a salir de ese hospital. ¿Edgarán? Así es que, al ratito les voy a mostrar ese bastón, porque aquí está, ya llegó para quedarse, y para que sepan que es verdad, María José López Zapata, y bueno, comenzando con mitos, leyendas, realidades, y todo lo que, ay, se me asustó, un muerto, sí, a mí también me asustan de repente, es que como estamos hablando de cosas así chinguanuanchonas, pues de repente se me aparecen y no me ciscan hoy, pásale usted aquí, apárezcase para que vean todo lo que están allá, lo que acabo de ver. Bueno, pues en realidad aquí, lo que vamos a hablar el día de hoy es, ¿qué está pasando a las 3 de la mañana? ¿Por qué se aparece? ¿Por qué se parece? Más bien, escuche bien que a usted se le puede aparecer algo, saludos, el verrobo, Olga Graciano, y pues evidentemente, ¿quién es la planchada? No, pues Moni, no llegaste a la repartición de la leyenda preciosa la vez pasada, lo platicaré en un momentito más, Gloria Cecilia González, hizo muy corto el programa, recuerdo la historia del bastón, ay, qué bueno, hay alguien que sí se acuerda, Rami Elvira, muy buenas noches preciosa, y bueno, al ratito les platicamos para los que se quedaron ahí, como que no entendieron muy bien, qué era esa historia de la planchada, estuvimos hablando de mitos, realidades y leyendas, sobre todo si eran ciertas o no, pero hoy, hablaremos, de algunos otros mitos y leyendas, además del que ya platiqué, para que usted esté, literalmente conectado, con el terror, y la información, al mismo tiempo, así es que, váyase por sus palomindins, un buen refresquín, de una chela, un vinito, lo que usted quiera, se va a poner re bueno, ¿verdad? ¿esgara? Saluden a la esgara, que es la que ahora nos acompaña, bueno, y bien, para toda la gente bonita, que estuvo diciendo, ay, les, es que a mí me despiertan, a las 3 de la mañana, ay, es que me despierto, ay, es que me da la miedo, Adrián, y tartis, diardo, amiguita hermosa, qué bueno que estás por aquí, pues, en esas, fíjese usted bien, hay dos, horas, hay dos horarios, en energía, que, pudieran, estar, atrayendo cosas, rarezcas, primero, está el de las 3 de la mañana, fíjese usted, a nivel, histórico, se considera, las 3 de la mañana, como la hora, chingüengüenchona, energéticamente, oscura, porque, cuenta la leyenda, de la religión católica, que los demonios salen, en ese horario, de las cloacas, las coladeras, y, pues, de donde sea, y, en ese sentido, es una hora, que permite, que haya una serie, de portales abiertos, generalmente, hacia la oscuridad, ay, eso me brillaron los ojitos, entonces, eh, para los que ustedes, eh, conozcan, de la religión católica, que en su mayoría, al menos, tenemos algún dejillo, de energía, está, la historia, de que, Jesucristo, hombre, y el predicador, falleció, eh, a las 3 de la tarde, y fue crucificado, esa energía, esa energía, esa energía, las cosas también, me pongo chinita, ay, es que ahora, me vas a picarse, entonces, eh, resulta ser que, es una burla, de los demonios, el que a las 3 de la mañana, salgan, a burlarse de él, es la contraparte, porque, en teoría, la energía de Jesucristo, a las 3 de la tarde, pues, se llevó a un ser de luz, que 3 días después, dicho está de paso, resucitó, de entre los muertos, tú estás, sin vida, pero así fue, resucitó, de entre los muertos, y dijo, que era, ahora, una energía, una plenitud, un gran maestro, que él iba a traer, paz, prosperidad, gracia, y demás, y no lo dudo, que haya existido, honestamente, entonces, es, una manera, y un modo, de decir de los, de Mondings, que, pues, van a ser de las suyas, ahora, escuche usted, hay varias teorías, que pueden suceder, del por qué, uno se despierta, a las 3 de la mañana, porque a mí, también me ha pasado, pero bueno, yo me dedico a esto, resulta, que se dice, ahora, no se me vayan, asustar, porque luego, me van a echar la culpa, conste, que está usted aquí, conectado, por propia voluntad, y firme usted, en las rayitas, hasta abajo, bueno, que cuando uno, despierda, las 3 en punto, 3 en punto, no 3 40, no 4 40, no 3 30, no 3 en punto, no 3 en punto, de la mañana, resulta, que hay, una persona, parada, frente a ti, viendo, tiqui, 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 ay, seguro, eres tú, esgara, que estás ahí, nada más, viendo, que hayan energías, sí, gente bonita, para cualquier persona, que haya desconocido, esta energía, esa es la idea, que en teoría, te despiertas, a las 3 de la mañana, porque alguien, te despertó, y te hizo, ingle, despiértese, uy, que bonita la plantita, y ustedes, bien asustante, y siguen de bonita, es una de las teorías, que alguien, 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 puede ser incluso, un familiar, no necesariamente, es un ser oscuro, eh, que quede claro, para que luego, no me anden diciendo, que que hay, que me dijiste Liz, que quien sabe como, que había ahí, una energía oscura, ña, son energías, puede ser un familiar, puede ser, alguna persona, que pues, incluso, he de decirles, en chisme, que pueden ser, personas que requieran luz, porque generalmente, atraviesan esta energía, porque necesitan luz, necesitan a alguien, que les dé tranquilidad, y usted es el elegido, dice, Galarza, Roxana, hola, bienes, pues todo el tiempo me pasa, pues entonces, quiere decir, ahí les va, quiere decir, una de las siguientes, o bien, esa persona, es un familiar, un amigo, o alguien conocido, que requiere hablarte, y no lo pelas, dos, que es alguien completamente desconocido, y quiere tu luz, para brillar, o tres, es un ser que desconoces, pero quiere ayuda, yo, pero mis gatos, no ven nada, ay, yo, pues no necesariamente, los gatillos, tienen que ver algo, ellos no les importan, esos seres, porque en realidad, pues, viven y conviven con ellos, es decir, que los animalitos, a veces, cuando, esto es otra, cuando usted, se despierta, a las tres en punto, tres en punto, no tres, tres, no, tres en punto, de la mañana, probablemente, podría, podría ser, que exista, otro ser, otra energía, que quiera, cruzar, ese umbral, por ejemplo, entidades raras, oscuras, que ahorita, vamos a hablar más de eso, saludos, mi cari décimo, Jonathan Briones, ay, gracias, me da gusto, que sea el día más feliz, de la semana, saludos hasta hasta Luca, tuve que tapar el espejo, del baño, porque noche, me desesperaba, gente muy fea, en el despejo, bueno, ahí le vamos a agregar, a Tim, no, si usted, de pronto, tiene un espejo, frente a sus pies, o detrás de su cabeza, ya, valió queso, porque estás haciendo, un doble portal, o no, Edgar, hasta la Edgar, se asusta, eh, estaban ustedes, haciendo un doble portal, por medio del cual, si ya de por sí, estaba pesada la noche, buenas noches, mi cari décima, Rossi, Vázquez, y que se puede hacer, para ayudarlos, nada, mi cari décima, pero si no es tu familia, no te metas, no se los recomiendo, mucho, al menos, de que se quieran dedicar, a lo que la china, güera que está frente a ustedes, les está diciendo, se hace, a lo que se viene diciendo, la médium, la canalización, ah, bueno, pues ayude, no sea usted así, mala onda, pero si no se va a usted, dedicar a eso, no se meta, en cuestiones, que no le corresponden, porque, traer muertitos, de un lado al otro, te genera, malas energías, te genera, baja de salud, cansancio, desesperación, tristeza, depresión, o energías, que están, pues muy cercanas, a lo oscuro, si señor, a lo oscuro, Rossi Vesquez, hasta Texas, 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 que no le agarra, en la mano, el chango, si usted está sintiendo, que hay algo constante, hay dos cosas, fíjense muy bien, si por alguna razón, saludos, Lin González, gracias, con esos, ay, por eso la dos, si por alguna razón, usted siente, tranquilidad y paz, a pesar de ser, las tres de la mañana, si o si es un familiar, amigo o conocido, si, usted, se despierta, a las tres de la mañana, y siente, miedo, terror, una baja energía, hay que limpiar su casa, Ariadna Galán, mis papás, murieron, y, de lo los sueño, ¿por qué será? Bueno, pues, en cuestiones de sueños, es porque tienen, algo que decirte, mi queridísima Ariadna, pero el tema de hoy, que nos atañe, es las tres de la mañana, y estamos justo a las tres, porque, se va recorriendo, con otro tipo de energías, ah, porque en toda la hora, hay cosas extrañas, no crea usted, que nomás a las tres, o sea, no podemos ir de minuto a minuto, pero es inter, o hay energías, entre las que se van colando, diferentes entidades, para no hacer tanto alarde, en realidad, es solamente, el que una persona, esté parada frente a ti, cuando te despiertas, a las tres de la mañana, so, si, pasan de las tres, específicamente, específicamente, las tres, 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 uy, ojo, mis queridísimas, porque hay algo oscuro, ahí sí, si te despiertas, tres, 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 significa, que es la burla, la energía, por multiplicado, a la wicca, a la brujería, a las cosas, que están, en energías negativas, y que, sí, o sí, tres, de la mañana, hay algo en tu casa, que no está equilibrando tu entorno, que es oscuro, que probablemente, pueda venir acompañado de, uy, toquecillos, tres toques, si usted, fíjese bien, preste mucha atención, te despiertas, tres, treinta y tres, hay un olor, pútrido, aunque el baño, no esté cerca, y lo peor, se escuche, es, sí o sí, una energía, pésima, negativa, y demoníaca, y no es para que usted, salga corriendo, es la realidad, Liz, dicen que los muertos, o las almas, no les gustan los espejos, dicen que ellos se reflejan, y se van, es cierto, no, mi queridísima Mónica, la realidad, es que los espejos, son trasladores, se le llama, son energías, a partir de las cuales, puede un muerto, entrar, salir, entrar, y salir, como le plazca, entonces, pues no, no, en realidad, el espejo, no tiene tanta complicación, más que el hecho de saber, que es, pues es un portal, no es un portal, entonces, mi queridísima, gente sabia, sí señores, no le vayan a corriendo, porque ya va bajando la audiencia, eh, y se lo bueno, es que se vaya a cambiar, a cambiar el horario, esperamos que en el mundo paranormal, también, no, mi queridísima, Jonathan, en el mundo paranormal, sean las tres, en sí, las tres de la mañana, es una cuestión global, porque no importa, que cambie el horario, hoy puede ser ahorita, las ocho y tantos, y ya en Alemania, son las dos de la mañana, ¿no? entonces, en sí, es el horario, que te corresponda, según el estado, la ciudad, y el país, aunque le cambien de horario, ustedes creen, que los demonios, tienen, una preferencia, no, es el número tres, porque ellos, se basan en el tres, en el horario, no importa, que tu mentalidad, tu energía, tu ciudad, o el mundo entero, cambien de horario, si se dice, que a las tres de la mañana, eran las tres de la tarde, ah, pues en ese día, se manifiestan, porque es, lo que tú, le das en poder, a esa energía, y al horario, hay lugares, en Alaska, por ejemplo, donde no hay, donde no hay noche, y existen las tres de la mañana, de día, y ahí se aparecen, o sea, no discriminan, estos canijos, dice, María Pérez, hace una semana, pude oler la presencia, de mi abuela, y mi tía, estaba muy enferma, de cáncer, que será, mi familia, no me quiere creer, que es eso, preciosa, cuando una persona, está muy enferma, y existen olores, de alguien que ya partió, sí o sí, con tristeza, tengo que decir, que vienen, por la persona enferma, eso es, uy, hasta sentí que, no sé si es, tu abuelita, tu tía o alguien pasó por aquí, pero mira, así, ay, es que ahora no tengo, esgara, no me echaste las luces, hijo, pero, en realidad, es porque, viene una presencia, en sí, una energía, en sí, que va, a, a, llevarse a la otra persona, ahora bien, ya todos claros, porque no los veo así, como ahora muy participantes, quién sabe que tienen, o que están aguitados, será la mercuría retrógrada, que anda haciendo la suya, si nos está dejando perplejos, Liz, acuérdate de nuestra fiesta de Halloween, eso va a ser el 31, acá vamos a estar, así es, que si usted quiere festejar, vía, el Facebook Live, vamos a hacer un pequeño celebranding, con todos ustedes, recibirán, bendiciones huicanas, en Samhain, que evidentemente, para los propios o extraños, no es una cuestión de religión, sino es una cuestión de energía, a partir de la que usted recibiría, el año nuevo huicano, y hay, harta cosa bonita, ya les diré, con que se tienen que preparar, desde sus casas, porque además, va a ser, Saba Drink, entonces, entramos en este mundo, a las 3, 3, 33, y hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, donde los portales, son cada vez más pesados, y que energéticamente, pues usted está propenso, a que evidentemente, tenga energías negativas, ahora, que otras cosas, existen, pues dentro de la cuestión energética, cuando uno se levanta en la mañana, a esas horas, pues, el frío, no importa el clima, en el que estés, haga frío, haga calor, esté templado, si tienes una sensación, de que, ay, está pasando así, como el frisbee, como dicen por ahí, ay, pasó un angelito, pues no, no pasó, pasó un muertito, Liz, ayuda, ayuda a poner la imagen, de San Benito, para dejar, estos seres, ahorita, ya saben, que yo les voy a recomendar, como deben protegerse, ahí vamos, ahí vamos, en caballo, para poder decirles exactamente, qué van a hacer, cuando este tipo de energías, se manifiesten, y nos despertemos, es más, de una vez, para evitar, que usted se despierte, a las 3 de la mañana, es muy importante, antes de dormir, poner, poner, un vasito con sal, plato, con sal de grano, mucho mejor, al lado, de ustedes, y si no, pues, si no tienen animalitos, que estén consumiendo la sal, que está ahí cercana, pongan abajo, de la cama, ojo, abajo, de la cama, donde tiene el espacio, entre el piso, y la base, no va a guste, a ponerlo, entre el colchón, y la base, porque va a echar a perder su colchón, o bien, al lado de donde duerme, dice, que será que escucho, que gritan en mi nombre, y no es nadie, uy, eso, mi queridísima, Pati, podría ser, una persona, que te conoció, en vida, y que ahora ya, falleció, y que probablemente, a lo mejor, no estás enterada, que falleció, pudo haber sido alguien, que desde hace tiempo, quiere comunicarse contigo, para despedirse, bueno, dice, mi casa olía, pero el perfume, que usaba mi esposo, pero no eran las tres de la mañana, no, mi queridísima, Rosina Solís, eso, las manifestaciones, que van durante el día, energéticamente, son seres de, pues, seres que realmente, usted conoció, o esposos, o hermanos, primos, padres, abuelos, en sí, pues, saludos a mi queridísimos, que huerta huerta, que, uy, es una eminencia, él es el rey de la belleza, de aquí en adelante, los voy a estar presentando con él, para Gloria Cecilia González, Bailu, Liz, a mí igual me llaman, Arianna, yo me despierto a las, que cada tres horas, ah, bueno, ahí hay que tener cuidado, preciosa, no vaya a ser, y no es burla, un problema de riñones, no quiero que se lo debo a burla, es con mucha seriedad, aguas, porque estar despertándote cada tres horas, es algo, que ya es una cuestión física, yo pongo debajo de la cama, la sal de grano con vinagre, eso está excelente, pero no te va a permitir dormir, preciosa, porque es muy apestoso el vinagre, y bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? poner unas tijeras abiertas, con un listón en medio de las tijeras, para que se corte, corte, corta la mala energía, y que se vayan esas cosindins, que no son prósperas para ustedes, ¿qué otra recetindin? Váyanla usted anotando, porque yo no repito, si no va a tener que repetir el miércoles, ¿qué otra cosindin pueden poner debajo de su cama, o alrededor, para que, porque eso es en la habitación, al menos de que usted duerma en otro lado, o tenga trabajos nocturnos, pues es a la hora que duerma, pero yo lo que recomiendo, es entonces poner, una ramita de laurel, si ramita como tal, si la encuentran como tal, la ramita de laurel, si no ya venden el laurel, las hojitas de laurel, y van a poner siete hojitas, de laurel, debajo de su almohada, ahí va abajo de la almohada, o se hace donde está la funda, o se hace abajo, no la voy a poner donde usted duerme, porque entonces le va a picotear, ¿qué otra cosa podemos poner, para que evitemos estas energías oscuras, un espejo abajo, pero hagan, a ver, ¿cómo lo explicaré? aquí está mi espejo, y este es el espejo, ¿ok? no lo voy a poner así, lo voy a poner boca abajo, es decir, que el reflejo diera hacia, hacia el piso, no hacia el otro lado, porque entonces usted se conjura, y le va peor, ¿cuál es la otra hora, aparte de las tres AM? pues las 3.33, mi queridísima, la monica, la reategui, o sea, entre las tres, a las cuatro de la mañana, las 3.33 es la más delicada, la más peligrosa, si usted tiene síntomas como estos, de sensaciones de muchísima, extremada, extremadísima sed, cansancio, pesadez en los ojos, ganas de ir al baño, tener energías que estén asociadas, a el miedo, y que haya un olor pútrido, que le estén tocando en, tres veces, ojo, porque hay entidades oscuras, con esos consejos, se retiran las malas energías, solamente ya que yo quiero, que se manifieste mi madre muerta, hace cuatro meses, la sueño, pero solo me mira, no me habla, y si ella no quiere, que se vaya, si ya no sé, ay no, qué mala onda, si eso, ella no quiero que se vaya, mi queridísima Norma, sé que es muy difícil, los apegos a las personitas, que amamos tanto, pero déjala ir, seguramente no se está manifestando, porque siente tu tristeza, siente tu preocupación, y no la vas a dejar, ni ir, ni venir, ni nada, perezoso, porque la medalla de San Benito, me pesa mucho, y en la tengo, me la quiero quitar, no la aguanto, ah, perezoso, ojo, gente, ya en vez de leyendas, esto volvió de amuletos, si la pesa, si la pesa, si la medalla de San Benito, está pesada, quiere decir entonces, que hay una mala energía, que está cargándose en tu medalla, puede ser de una envidia, de una brujería, de una entidad, whatever, Amanda Guajardo, preciosa, muchos saludos, de toda la familia, saludos, Amanda, 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 hasta Monterrey, Nuevo León, y evidentemente, pues también, por ejemplo, los dolores, o dolores, porque bueno, también hay olores de cabeza, pero estos son dolores, dolores de cabeza, raros, o sea, que usted sienta, que hay una energía extraña, dice, Ileana, antes en casa de mis papás, se escuchaba el golpe de una piedra grande del techo, por las noches, de unos años para acá, gracias a Dios, ya nos escucha, entonces, pues ya se fue, preciosa, dice, será porque abrimos las biblias, el salmo 91, y así, aguas, que buen tema acabas de tocar, preciosa, libros sagrados, de cualquier tipo de religión, ojo, cuidado, se han hecho las iglesias, y los templos, para, usted no sabe, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero, todo lo que se utiliza en una iglesia, es para alejar la energía negativa de entidades, que potencialmente pudieran entrar, si usted es católico, o conoce la religión católica, o conoce al papa, que yo creo que todos lo conocen, bendiciones para él, si hay una energía negativa, para eso se prenden los incensarios, incensarios, que es donde va, una resina, generalmente copal, o con algunos olores de rosas, jazmín, o copal natural, donde ingle, 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 o sea, es decir, alejan a las malas vibras, no sé en otras religiones, porque no estoy tan inmiscuida, más que la budista, donde se ocupan inciensos, varitas de incienso, para alejar a las malas negativas, dice, Sonia G. Rosas, hace años empecé a pasar muchas cosas feas, junto a mi familia, nos bañamos diario, y aún así, nuestra ropa tenía un olor como huevo podrido, eso es un trabajote preciosa, me despertaba a las 3 de la mañana, me levantaba súper cansada, tenía pesadillas, vivíamos peleando, me dio como depresión, eso sí o sí, mi queridísima Sonia, es dos cosas, trabajaron durísimo a tu familia, y quedó una energía negativa, de lo que se llama un custodio, que son entidades energéticas oscuras, que mandan algunas religiones, para que vigilen que el trabajo está bien hecho, es decir, que eso que apestaba, que olía, era un custodio, una entidad descarnada, una energía que sólo estaba vigilando, en a tu familia, espero que ya haya pasado, si no, www.lizluna.com, para consultas, claro que yo aprovecho mis comerciales, Farfán Gemani, saludos y bendiciones a todos, Gloria González Liz, las parálisis de sueño, que la provoca, hay dos cosas, sobre las parálisis de sueño, una literalmente, es que no fluye, adrenalina a tu cerebro, y hay un momento, en el que sientes, que algo está encima de ti, la siguiente si es literalmente, un muerto, donde hasta sientes, como se sienta, ay que bonita la francesita, sientes como se sienta, y te sientes, que no quieres sentir, dice, igualmente, usted, Liz, que opinas del nuevo horóscopo, que incluye, un nuevo signo, y que cambia de signo, bueno, yo les voy a decir una cosa, y yo que doy las horóscopas, les puedo decir, que en realidad, independientemente, si hay un nuevo signo, no hay un nuevo signo, hay una nueva energía, lo que debe prevalecer, en ustedes, es su libre albedrío, y su nueva, más bien, su energía, llena de prosperidad, para poder hacer, lo que usted quiera, a través de todo, lo que viene, en cuestiones, de influencias energéticas, cósmicas, familia, es un mar de cosas, Gabriela Rico, muy buenas noches, muy interesante, las pláticas, gracias preciosa, oiga, yo quiero ver como vamos, porque, no se me vaya pasando, que les tengo una sorpresa, bueno, entonces, pues, eso es, en cuestiones, de los horarios, de las 3, 3.33, y todo lo apestoso, y raro, siguiendo, bajo esa línea, hay una serie, de leyendas, mitos, y realidades, que energéticamente, están conectados, a los horarios, y a los números, como por ejemplo, dicen por ahí, que hay una serie, de entidades, que en diversas ciudades, se aparecen, literalmente, abajo de los puentes, de los lugares, por ejemplo, por ahí, recuerdenme, creo que fue Gloria, la que comentó, la vez pasada, sobre una historia, en Chile, que era la de, ay, ¿cómo se llamaba? La patada, la patona, ay, imagínense, con tanta energía, ya no me acuerdo, hola, Lisa, mi amiga falleció, y me decía, que todos los días, a ver, que dice, ay, que bonita la plantita, que bonita, que bonita, todos los días, veía a su mamá, me dolió mucho, no pude despedirme de ella, y me dolió mucho, y casi siempre, tengo mis pensamientos, ¿cómo la puedo dejar ir? Pues es que, hay que hacer, una cuestión de oraciones, para consultas personalizadas, con mucho gusto, www.lisluna.com, en este caso, pues habría que verificar, el caso preciosa, para poder orientarte, y bueno, que más tenemos, para aquí, para llevar, pues eso es, en cuestiones, de energías, de los horarios, de las 3 de la mañana, 3.33, y, siguiendo con horarios, todo lo que sean, números repetitivos, en la madrugati, en la madrugati, por ejemplo, 3.30, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, hasta las 7, 7, 7, 7, 7, 7, ya no asiste, ni las 6, 6, 6, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, o sea, de la 1 a las 5 de la mañana, cuando eso sucede, quiere decir que sí o sí, hay una energía que quiere hablarle sin importar la hora, dice Pérez, o sea, no, no supera lo que comentaste que hay en los túneles del metro, ¡uy! Un día platicaremos exclusivamente de los túneles del metro que incluso han hecho películas, para la gente bonita que no estuvo en la miércolisa pasada, pues resulta ser que platiqué un mito o leyenda de que hay en los túneles del metro, de los metros en general en el mundo hay energías no solamente de muestros, hay energías, de entidades raras, de cosas extrañas, bueno, ya pa' que les cuente, este, y bueno, en ese sentido, pues sí hay que tener mucho cuidado de no estar volteando en cuando pasen de un túnel al otro, no vaya haciendo que usted, ¿verdad, Edgar? que te encuentres con una cosa como tú, imagínate, nos van a dar en la maraca y en el susto, yo cuando esos números aparecen en el día, los números repetitivos, y cuando son esos números, ¡ah, Verónica Rodríguez! ¡ah, bueno, tiene un significado cada uno de ellos! El 111, por ejemplo, es la apertura de la mente, es la energía a partir de la cual podrías tomar buenas decisiones y hacer que tu mundo gire o cambie algo importante en el día que se te presenta, el horario que se te presenta, por ejemplo, el 222, quiere decir que hay personas que están cercanas a ti, que están a lo mejor hablando bien o hablando mal, pero siempre es una dualidad, 222 habla de las dualidades, 333 habla de una energía superior, quiere decir que una bendición o alguien te está protegiendo, te está procurando y está tratando de comunicarse contigo, 444 simboliza que habrá cambios energéticos, económicos y que debes de prestar atención para no gastar tu dinero en lo que no debes, 555 es una bendición energética que tiene que ver directamente con la madre tierra, el universo y todos los seres de luz que te acompañan, y así nos podríamos bajar, Dios, todo, todo, todo el programa, pero pues no, no estamos hablando de numerología, estamos hablando de mitos, leyendas, horarios y todo lo anterior, si liste, dice Flor Aguilar, tenemos que hablar de los túneles del metro, ay, como es usted curioso, mi queridísimo, gente bonito, pues yo lo que les puedo decir es que en realidad hay, no recuerdo el nombre de la película, pero hay una película así, loquisísima, que si mal no recuerdo es una chica que se queda varada en el metro junto con otros pasajeros, y empiezan a darse cuenta que hay como una serie de entidades, este, pues, energéticas ahí, extrañas, los secuestran, se los comen, les hacen cosas, bueno, al final del día, este, pues, termina saliendo la chava, ¿no?, o sea, como que sale del túnel y de todo el rollo, pero, pues, está bien locochón, así es que yo creo que por ahí puede andar, es como un cine gore, para la gente que sea cinefila y que ubica el cine gore, o sea, que es muy desagradable, yo en ese momento vi algunas películas de cine gore con la finalidad de saber qué eran, honestamente, y no me quedaron muchas ganas de volver a verlas, son muy desagradables, pero eso soy, para mí fue un día del 11, 11, 11, 12, 12, 12, el 11, 11 es armonía y es tranquilidad, del 12 o 12, podría ser 12, 12 o 12, 21, que significa un capicúa que algo se repetirá en tu vida para que puedas aprender, eso es lo que significa, y bueno, independientemente de los temas del metro, pues, hay otras leyendas e historias que se van, pues, desmenuzando como, pues, como la carne, ¿no? Por ejemplo, dícese por ahí que los vampiros, vampiros son reales, ¿no? O sea, si tengo gente bonita por aquí que vive en Orlando, Florida, es muy común que haya una cultura sobre los vampiros y que, en efecto, sobre, en Orlando no es cierto, esto es este, ay, se me fue el nombre de New Orleans, hay, este, una cultura específica para los vampiros que son gente normal, que consumen cierto, cierta cantidad de sangre, ¿no? Dice, este tipo de situaciones se van, Liz, o tenemos que hacer algo para que nos dejen en paz, pues, en realidad, si no te están molestando y nada más despertaste a las tres de la mañana, no pasa a nadie, pues, usted más bien ponga la vela, ponga la vela de la buena energía. Y, bueno, ahora que tocamos el tema de los vampiros, ¿qué tan cierto es, qué tan cierto será el tema de los vampiros en esta segunda emisión de este programa de mitos y leyendas? Pues, yo creo que sí son reales. Ahora, visto está que se hizo hace algunos años una serie de libros, documentales y películas que hablaban de Transilvania, donde vivía el Khan de Drácula, quien era aquel, pues, vampirote, ¿no? Resuelta ser que es un poco menos fantasioso el hecho, eso ya literalmente vino, pues, de la mente de algunos cuantos, pero sí existe la energía vampiresca real. Mmm, real. Hasta pareciera que yo soy vampira. Dice Cintia León, Liz, ¿y qué significa cuando miras la hora y es la fecha de tu cumpleaños? Me pasa mucho. Eso es una buena energía, preciosa. Quiere decir que a lo mejor hay alguien que te está cuidando tus pasos. Y, bueno, siguiendo en esta línea para no perderme, pues, los vampiros existen y existen tan reales que ahora hablaremos, abordaremos un tema llamado los Nahuales, que en su momento ya he hablado de ellos, pero que en México se conocen como aquellos que son humanos y animales al mismo tiempo. Un día, no les voy a adelantar, ay, hasta la esgara se asustó. No les voy a adelantar, pero les puedo compartir que es una manera de tener como, pues, como un don, ¿no? Los vampiros es casi Nahualesca la cosa, igual que el hombre lobo, porque los humanos se convierten en animales. Y el vampiro tiene la particularidad de que proviene de los murciélagos. ¡Murciélagos! Deberías de ver el museo de la muñeca con dientes que alguien compartió en el en vivo de Witsy. ¡Ay, qué horror! No sé qué sea eso, pero no. Ah, sí, ya me acordé. Liz, ¿no harás una canalización de, no sé quién es Daniel Urias, más bien de Daniel Urquiza? Esa ya está disponible en Witsy TV, en lo más espectacular, y va a subirse a YouTube, mi queridísima, pero... Y ya está muy interesante para la gente que estuvo en el en vivo de ayer con Witsy TV. Ingele, ahí los invito a Instagram. Bueno, ya, para no perder más el hilo, lo que les puedo decir a nivel de energías vampirescas, quiere decir que no son leyendas, no nada más son mitos. ¡Ay, energía! Es real, de verdad. No les quiero platicar una historia porque la voy a contar en lo creas o no, pero en un lugar, que no diré nombre, cuenta la leyenda que hubo un agualillo que golpearon algunos cuantos y que el señor despertó después con un harto golpe. Y, evidentemente, no. Si alguien no voy a canalizar y que quede claro es a Jenny Rivera por respeto a la familia, no canalizaré, never and ever, nunca a Jenny Rivera. Tengo mis motivos y razones por los cuales no lo haré. Y, evidentemente, en esta energía, pues, estoy muy consciente que ustedes a lo mejor aprenderán a partir de este momento que hay cosas que, si usted cree o no, pues, están disponibles a lo largo del mundo y que, pues, nunca está de más echarle un conocimiento y ni hay una leída. Yo los invito a que, pues, evidentemente, tengan, pues, la mente muy abierta para escuchar esta clase de cosas. Dice Flora Aguilar, es interesante, los nahuales, mi madre pudo ver uno. ¡Sí! Los nahuales, vuelvo a repetir, son seres humanos que se convierten en animales. Nahual como tal se da en Latinoamérica porque proviene de aquel que se convierte en animal. Pero también un vampiro podría considerarse un nahual y un hombre lobo podría considerarse un nahual, pues, son animales al final del día. Unos viven de la carne humana, como los lobos, y otros viven de la sangre humana, como los vampires. Ahora, las culturas, por ejemplo, como están en New Orleans, evidentemente, manifiestan incluso, ahora no, por la covisienta cosa, pero, este, hay festivales de vampiros, fiestas de cumpleaños. Fiestas de cumpleaños de un vampiro. Sí, si usted entendió el chiste, pues, es que el vampiro es eterno, ¿no? ¿Cómo le celebra su cumpleaños? Liz, que miedo morir y que estos seres extraños se nos aparezcan. Pues, más bien que estés vivo y se te aparezca porque, pues, si estás muerto, deseo que ya no los veas, porque si no estarías atrapada, mi queridísima Gloria. Ay, ya hablamos de los duendes, preciosas, en cualquier momento volveremos a hacerlo. No es el chupacabras. Miren, qué bueno que tocan ese tema. Fíjese usted, acá en México, y creo que provino hasta de Guatemala, ¿no? Guatemala, Guatepeor, Yucatán, el norte. Si no, pues, ahí, corrígame usted, hace algunos ayeres se empezó a rodar la noticia de que en algunas granjas y en algunos lugares había animales muertos donde tenían como un hoyo en sus pancitas, ¿no? O sea, era una mordida muy particular que estaba energéticamente, pues, ahí he hecho una cosa rarísima, ¿no? Una bola rarísima que pareciera más bien que no era un animal existente aquí en la Tierra. Se detectaba por algunos propios extraños que había una cantidad de radiación alrededor de la mordida y que eso indicaba que era un ser de otro planeta. Ahora, algunos en México tomaron esto a broma pues estábamos atravesando por un momento económico muy difícil y creían que era una cortina de humo para que nadie se diera cuenta de las porquerías que hacía el gobierno que suele suceder que sí lo hacen. Sin embargo, Liz Luna que opina que sí existió. Honestamente. Pues suena raro el nombre del Chupacabras, ¿no? Y suena horrible, pero hay por ahí un video que un día se los voy a compartir para quien quiera porque tampoco está tan bien de verlo de lo que pareciera ser un Chupacabras real y se ve clarito que está en una casa una cámara grabándolo por fuera y pasa hasta por pasa por ahí los columpios. Sí. Sí es real ese video porque en aquel entonces no era tan fácil truquearlos como ahora. Dice a mi sobrina la esperaba un tecolote en plena mañana fuera de su ventana ¿sería natural? O sea, ¿sería nahual? Sí. Porque también los ángeles y no los de Charlie ni los azules sino los ángeles energéticos también se manifiestan como nahuales pero es una cosa nahualesca extraña porque ellos son seres de luz que se vuelven humanos. ya no serían nahual porque no es un animalillo pero sí podría ser que a lo mejor existan algunos animalillos que son en realidad seres de luz y en ese sentido pues es muy importante que uno esté siempre no porque uno dependa de lo que está alrededor pero que le haga caso a la buena energía si usted está a lo mejor sintiendo cobijo por un perrijo por un gatijo por un animalito que evidentemente tenga mucha luz pues es nahual seguramente a lo mejor ya no se convierte en humano fue un humano que ahora es animalito pero tiene su razón de ser y bueno antes de despedirnos voy a rápidamente recordar la historia del miércoles pasado en donde les platiqué les mencioné una historia de una enfermera que le llamaban la planchada en el hospital Juárez Benito Juárez de la Ciudad de México que era una enfermera en su momento no era tan buena enfermera con la gente y que después de su muerte aparecía principalmente en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México y que evidentemente hay pues una leyenda donde se dice que en el hospital de la Ciudad de México que está en linda vista en el Benito Juárez precisamente se aparece una mujer que se le llama la planchada porque su ropa es impecable en ese sentido pues si han existido muchos muchos que la han visto y en la vez pasada comenté con ustedes que son también mi familia que en particular cuando mi abuelita del lado de mi mamá mi abuela materna estaba hospitalizada un buen día mi madre estaba con ella y pues mientras mi madre dormitaba mientras estaba en el hospital dice mi abuelita que se le aparece una mujer de ropa muy planchada diciéndole que ella iba a salir caminando y que para eso iba a necesitar este bastón que introducción al bastón es un bastón raro en realidad si usted lo puede observar pareciera ahí como una guililla una ave el bastón es real es real este es el bastón que la planchada le dejó a mi abuelita es tangible aquí está nadie lo compró nadie se lo dio más que esa mujer que le dijo que iba a salir caminando de ahí y que aquí está que simbólicamente para mí refleja que pudiera ser más bien pues un tipo como pues de bastón antiguo míngale miren hasta los está viendo la planchada uy pues evidentemente esto no es broma es real este bastón fue de mi abuelita en paz descanse y que evidentemente es muy raro tiene una energía bonita les puedo decir no sé si ustedes lo sienten pero hola no le puedo poner nombre porque es con mucho respeto este bastón le perteneció a mi abuelita se lo regaló la planchada y es una historia todavía más extraña pues cuando trasladan a mi abuelita a mi casa a su casa a la casa de todos olvida el bastón en la ambulancia y fue una corretedera aparte de una de mis tías de mis tíos porque mi abuelita quería su bastón y se recuperó el bastón y aquí está viéndolos la planchada desde aquí fíjense que no es broma eh porque hasta tiene un hoyitín hasta pareciera como que la planchada yo creo que los está cuidando van a tener dulces sueños pues esto fue un miércoles más gente bonita y sabia espero que les haya gustado este programa de leyendas mitos y realidades las 3 de la mañana el metro y todo lo que estuvo aquí salud a Esgara no seas así bueno presentando a la mascota del mes la Esgara estará aquí presente junto con la mano huesuda para traerles más historias bonitas durante este mes gracias a toda la gente bonita que se conecta siempre yo les mando un gran abrazo recuerden que si quieren consultas personalizadas www.lizluna.com con doble z y si no pues mándeme mándeme un inbox o un DM por Instagram síganme en todas las redes sociales como arroba Liz Luna Medium yo aquí presente como siempre bonita y dulce dulce noche adiós adiós y yo me Gracias por ver el video.